Nosotros en lo personal, cada uno en lo suyo, es el mejor día a día y cuando todo hay que estar preparado para eso es lo que pasa. ¿Qué fue ahorita un poquito más en frío? ¿Qué piensa que les pasó en la final de la temporada? Fue un partido muy duro, tuvimos muy poco descanso, menos descanso que ellos. Ellos eran muy fuertes de los físicos, fueron a poner un partido físico, nosotros fuimos a jugar con la pelota y bueno, no se nos dio, pero morimos de pie, así que estamos muy felices y orgullosos del torneo que sí. ¿Hoy qué chivas pone el ojo en ti? ¿Te gustaría, te atrae la posibilidad de jugar el profil como Guadalajara? Sí, sí, obvio, 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 me motiva mucho y bueno, esperemos a ver qué pasa, mientras tanto yo seguiré entrenando y preparado para cuando me toque. ¿Tus agentes te han dicho algo de la negociación, de la posibilidad de llegar al chile? Sí, hay una posibilidad, pero bueno, yo me mantengo al margen, me enfoco en lo mío que es entrenar, en mejorar día a día y ellos se encargan del resto, así que veremos qué pasa en estos días. ¿Qué significaría para ti? ¿Qué se da? Sí, yo siempre tenía mucha gana de venir a jugar a mi país, a la liga de mi país, así que sería un orgullo enorme y la afrontaría al 100% como hice todos los retos. Lucas, de estar tanto tiempo lejos del país, ¿cómo se permanece el sentimiento de jugar por México y de por venir a Chivas en todo caso? Sí, porque yo siempre me mantuve en México, fue quien le dio una casa a mi familia, quien le dio un plato de comida a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana y a mí, estoy orgulloso y lo mínimo que puedo hacer es dejar la vida por este curso. ¿Es la única oferta que tienes en México o hay más? No, por eso te digo yo, la verdad, me mantengo al margen, sí me dijeron que había una posibilidad de Chivas, pero bueno, la verdad no sé bien en qué quedaron ni a qué llegaron, ni si hay otros clubes tampoco. Yo me enfoco en lo mío y tenía la cabeza en el torneo, bueno, ya ha finalizado, volver a mi club y veremos qué pasa. Gracias. Gracias. Gracias.